Ante el escenario del fenómeno del niño, el gremio de generadoras de energía advierte que Colombia no puede renunciar a las energías térmicas e hidráulicas para evitar un desabastecimiento a largo plazo. Mariana González, ¿qué otros factores preocupan al sector energético? Buenas tardes. Andrea Televidentes, buenas tardes. El sector energético afirma que ahora la balanza energética que hay en Colombia da para superar un fenómeno del niño. Sin embargo, si se prolonga podría afectar. Además, preocupa que el país se esté quedando atrasado en redes y plantas energéticas. No hay que bajar la guardia. Y no hay que bajar la guardia es porque pueden suceder contingencias como nos han pasado en fenómenos del niño anteriores. Y no sabemos qué tan largo ni qué tan pronunciado vaya a ser este fenómeno del niño. Entonces, aquí el llamado yo creo que es hacia dos lugares. Uno, hacia el gobierno nacional. Necesitamos trabajar de manera coordinada en el uno a uno, en el día a día. Asegurarnos que la logística del sector funcione, que la política pública del sector funcione, para que podamos superar el fenómeno del niño en términos de energía. Pero segundo, es muy importante decirle a toda la población, decirle a todas las personas, todos los hogares, que es muy importante ahorrar agua y ahorrar energía. Por eso, el sector energético menciona que se disminuye la generación de energía hidráulica y aumenta la térmica para así ahorrar agua y darle gestión al impacto ambiental. Se viene un fenómeno del niño, un fenómeno del niño que tenemos cada cuatro o cinco años. Se vienen en unas zonas del país unos temas de calentamiento adicional y tenemos que cuidar los dos recursos que tenemos. Tenemos que cuidar el agua y hay que entender que es que, por ejemplo, los grandes embalses que tenemos en Colombia son embalses multipropósito, que también sirven para distritos de riego, sirven para acueductos. Entonces, por eso, nuestro primer llamado es que tenemos que ahorrar agua. Y el segundo llamado es que en nuestros hogares tenemos que ser mucho más conscientes de qué electrodomésticos están consumiendo energía. El panorama para el año 2026 es negativo en las reservas para la demanda de energía. Para hoy hay 4.000 megas atrasadas en los últimos cinco años. Aquí también queremos hacer un llamado. Es supremamente importante que podamos construir los proyectos de generación, los de eólica, las solares, las hidráulicas, mantener las térmicas que tenemos. Y también es supremamente importante que nos dejen construir las obras de transmisión y distribución. XM levantó una alarma sobre este tema y esta puede ser una dificultad de mediano y largo plazo que además hay que tener en cuenta que ni los proyectos eléctricos se construyen rápido ni las redes, ni las torres de alta tensión ni de mediana tensión. En nuestra emisión de la una de la tarde hablaremos sobre la transición energética por la que está pasando el país. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.